¡Apuesta que te sientes solo, asustado, confundido! ¡Déjame explicarte bien! ¡Ayúdenme, muchachos! ¡Hola, Capitán Luz de Leita! ¡Con una canción! En un barco flotando sin rumbo, que están atascados, ¿creen tal vez? No me quiero jactar, pero debo aclarar qué suerte es Lo salvo el simio que es rey de estos pares A esposas ejes no extrañen ¡Primero oficial, presénteme! ¡A la orden, Capitán Tripa! El temible, grande, perdido y elegante Tenebroso y agudioso, en la placa ¡Cala, Cala, Cala, Cala! Amo de el mar sin discusión ¡Ay, no! ¡Foy yo! ¡Ese! ¡Foy yo! ¡Ese! ¡Foy yo! ¡Ese! ¡Foy yo! ¡Ese! ¡Foy bien! ¡Foy bien! Un primate pionero, pirata, en mi audaz tripulación Como ustedes no tenía lugar ¡Viva! ¡Nos rescató! ¡Nos salvó! La vida le debemos, ven Y si uno nos mata, su vida Deberán cambiar ¿Matarlos? ¡Ja, ja! ¡Yo no, no! Bueno, al menos no a este enorme y útil, mamut ¡Ey, suéltame! ¡En fin! Otro marco navega en el hielo que está en constante votación ¡Vengan a navegar! ¡Así, me van a aceptar! La indicación En un mundo que hoy se sobra Sobrevive los que despojan ¡Fortuna, experto en eso soy! ¡Qué mejor! ¡Una rombando! ¡Ya debemos irnos! ¡Juan, amado! ¡Malloros huertos! ¡Matapé, Sosa! ¡No vamos a empezar otros! ¡Innegable, indiscutible, un salvo avión! ¡Juan, amado! ¡No lo digo! ¡No lo digo! ¡Nada en esto! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡¿Quién eres? ¡No sabéis por esa actitud! ¡Soy yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo caca, señor! ¿Capitán Tripa? ¡Ja, ja! ¿Es en serio? ¡También yo! ¡Es un saludo! ¡Se ac Arena!